Todo parece indicar que Zac Efron se ha dado otra oportunidad en el amor, y es que hace unos días se acaba de confirmar que durante su estancia en Australia, el guapo actor conoció a una chica de nombre Vanessa Valladares, con quien comenzó una relación romántica. Por eso hoy te presentamos Zac Efron estrena nuevo romance al lado de Vanessa Valladares. Zac Efron ha estado pasando los últimos meses en Australia, aunque no ha estado solo, pues ha estado compartiendo sus días al lado de Vanessa Valladares. Ambos fueron vistos juntos por primera vez a principios de septiembre, cuando tomaron un brunch en la ciudad australiana de Lenox Head. Y aunque en un principio ambos habían causado rumores de romance, Zac ha decidido confirmar su relación con Vanessa al dejarse fotografiar con ella tomados de la mano. En las instantáneas podíamos ver al actor con una gorra negra, una playera beige y un short cafecito, mientras que su amada era toda sonrisas con una camisa azul marino y minifalda naranja. La pareja lucía de lo más feliz mientras se tomaban de la mano y se reían en camino de regreso a su auto, después de su cita romántica para almorzar. Por otro lado, una fuente le dijo al portal de Noticias People que Valladares conoció a Efron en junio, cuando ella trabajaba en un café como mesera. Zacó nociones a principios del verano. Comenzaron a salir en julio y recientemente hicieron un viaje de esquí juntos, se nota que se están divirtiendo, informó la fuente. Cabe destacar que después de que se supo la noticia de que Zac estaba saliendo con alguien llamada Vanessa, los fanáticos comenzaron a enloquecer en las redes sociales. Todo porque pensaban que se trataba de una Vanessa diferente, ya que Hodgins por el momento se encuentra soltera. De hecho, en abril durante el podcast Our Channel, la actriz admitió que estaba agradecida de haber compartido un romance con Efron durante su etapa en Disney Channel. Comenzó de manera muy orgánica. No podría haber estado más agradecida de tener esa relación en ese momento. La School Musical fue un fenómeno masivo y todos los ojos estaban puestos en mí. Era algo realmente extraño y al estar en una relación me mantuve estabilizada y con los pies en la tierra. Y tenía alguien en quien apoyarme que también estaba pasando por eso, confesó Hodgins. Y aunque tal vez a que Efron sale con la Vanessa que muchos no esperaban, realmente que el actor se ve de lo más feliz. Tres años después de su debut como actor en Dunkerque de Christopher Nolan, Harry Styles ha elegido su próximo papel en la pantalla, protagonizando junto a Flores Pugh el próximo thriller de Olivia Wilde. Por lo que los fanáticos no podrían estar más emocionados ante la posibilidad de una nueva pareja. Por eso hoy te presentamos, ella podría ser el nuevo interés amoroso de Harry Styles en su próximo papel en pantalla. Fue en 2017 cuando Harry Styles debutó como solista, aunque ese mismo año el cantante también mostró su faceta como actor. Interpretando al soldado Alex en la película Dunkerque dirigida por Christopher Nolan. Desde entonces, muchos de sus fans se estuvieron preguntando cuándo volverían a ver al británico en otra producción cinematográfica. Por lo que a tres años de hacer su debut en la pantalla, Harry está listo para retomar su carrera en el cine. Con un thriller psicológico de Olivia Wilde titulado Don't Worry Darling. Aunque debido a un conflicto de programación, Shia LaBeouf, uno de los roles protagónicos de la cinta, tuvo que abandonar el proyecto. Por lo que Harry lo reemplazará. Es por eso que el británico se unirá al elenco repleto de grandes estrellas como Chris Pine, Dakota Johnson, Olivia Wilde y Florence Pugh. Y aunque los detalles sobre la sinopsis de Don't Worry Darling no se han revelado. Se sabe que será una película ambientada en la época de los años 50. En medio de una ciudad utópica y aislada en el desierto de California. Además de centrarse en una ama de casa que descubre una verdad inquietante sobre su vida aparentemente perfecta. Sin embargo, se sabe que el personaje que interpretará a Styles será uno de los principales. Por lo que los fanáticos del ex integrante de One Direction están convencidos de que interpretará al esposo del personaje de Florence. Tras esto, los fans se están volviendo locos ante la posibilidad de esta nueva pareja. Por otro lado, cabe destacar que Florence tuvo un 2019 increíble. Protagonizando Midsommar, la película de terror aclamada por la crítica. Además de conseguir una nominación al Oscar por Mujercitas. Y próximamente será vista como un agente rusa en la nueva película de Black Widow. La cual se tiene previsto estrenarse a finales de este año. Pero regresando con Harry, parece ser que podremos tener al británico una vez más en la gran pantalla. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado.